El director general de la Policía Fiscal y aduanera visitó Nariño para conocer el balance de los operativos realizados en el departamento. Hoy estamos aquí como director de la Policía Fiscal y aduanera, cumpliendo con las directrices del señor presidente de la República, en su más reciente visita aquí en la ciudad de Pasto, en su reunión que tuvo con los gremios, también siguiendo instrucciones del señor ministro de la Defensa y del director general de la Policía, en primera instancia a reunirnos con el gremio de FENAVI, que ha expresado su preocupación sobre el incremento de la ilegalidad y del contrabando de huevo procedente especialmente del vecino país, pero además vamos a reunirnos con FENALCO, con otros gremios empresariales en el propósito de revisar la situación general del contrabando y compartir con ellos y generar lo más importante que son líneas de acción común para combatir de manera frontal y de manera cooperativa, como debe ser este fenómeno que tanto afecta y que se manifiesta de manera importante aquí en la frontera con Ecuador. Por parte de esta entidad policiva se realizó un plan para contrarrestar el contrabando y corrupción tanto en el departamento como en el país. Aquí estamos como Policía Fiscal y aduanera, nosotros estamos comprometidos primero en la lucha contra la corrupción, o sea esa es la primera línea de trabajo como quiera que somos conscientes y sabemos que hay un problema de corrupción, que estas estructuras criminales, estos contrabandistas buscan permanentemente penetrar a las instituciones y comprar a los funcionarios que se prestan para cumplir con sus actividades ilegales. Segundo, si hay corrupción, claro, no la vamos a desconocer, hemos capturado funcionarios, tanto de la Policía Fiscal y aduanera como de la DIAN, como del ICA, como del INVIMA y las autoridades de esta seccional no hemos capturado funcionarios. Brigadier General presentó las líneas de acción que se están trabajando para combatir la ilegalidad del sector agropecuario en el departamento de Nariño. Estamos atacando las estructuras criminales, estamos golpeando los helabones más poderosos de esto que es un sistema de economía criminal. Ustedes saben, el contrabando le cuesta al país cerca de 5 mil millones de dólares, alrededor de 4 mil millones de dólares corresponden al contrabando técnico que entra por puertos y aeropuertos, pero unos cerca de mil millones de dólares corresponden al contrabando abierto, es decir, el que ingresa por fronteras abiertas, por pasos fronterizos no autorizados y aquí la frontera con Ecuador tiene una participación importante. Yo diría que estos mil millones de dólares que puede ser el costo del contrabando abierto, estamos hablando de unos cerca de 300 millones de dólares que sería el costo del contrabando que verdaderamente ingresa a través de la frontera con Ecuador. ¿Qué consecuenciales experiencias? Aquí tenemos mafias del contrabando, estructuras que participan de este sistema de economía criminal, especialmente dedicadas al contrabando de productos perecederos. Estamos, por ejemplo, judicializando unas estructuras dedicadas al contrabando de arroz, de manera importante, también de aceites y grasas, pero también tenemos estructuras del contrabando dedicadas al contrabando de hidrocarburos, igualmente de cigarrillos. Ustedes saben que cerca del 30% del mercado ilegal de cigarrillo que llega a Ecuador procede de Colombia y que ingresa usualmente a nuestro territorio de contrabando, pero también productos como el huevo, por ejemplo. Desde la perspectiva de nuestro desempeño operacional, no hemos visto estructuras organizadas dedicadas al contrabando de huevo, no la hemos visto, pero sí tenemos investigaciones del manejo de unos canales de ingreso, de distribución y de comercialización que nos ha llevado precisamente en los últimos tres años a incautar más de 500 mil huevos procedentes del vecino país de Ecuador y que ingresan al país de contrabando. Gracias por ver el video.